La emoción nacerá sin perder la libertad. Bienvenidos a otro nuevo programa de Espacios con la Música. Hoy estaremos recorriendo el Palacio Barolo, construido por el arquitecto italiano Mario Palanti a pedido del empresario textil Luigi Barolo. Inaugurado en 1923, con la curiosidad que del otro lado del río de la Plata, en Montevideo, el mismo arquitecto construyó un edificio casi gemelo que se llama el Palacio Salvo. La construcción para su época fue una gran innovación por el uso artístico del hormigón armado dentro de un particular estilo ecléptico. Entre sus tantas curiosidades incluye analogías y referencias de la divina comedia del libro del poeta Dante Alighieri. ¿Me acompañan a recorrerlo? ¡Vamos! Bueno, aquí estamos con la arquitecta Ana Elguero, que es la directora de Patrimonio de AMBA. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantada, un placer de acompañarlos, de participar de este programa tan importante para la cultura y la difusión de la arquitectura. Y bueno, en nombre de AMBA, la Asociación Arnubo de Buenos Aires, muy agradecida y muy honrados. Gracias, gracias. Bueno, estamos ansiosos por conocer la historia de este palacio tan imponente, ¿no? Uno de los clásicos de Buenos Aires. Sí, tal cual. Es un edificio notable, nombrado también por AMBA, que tiene muchos misterios desde la arquitectura, porque es un edificio que se adelanta a la época en su construcción en estructura de hormigón armado. Y además, también tiene dos aristas. Una es que se supone que tanto el propietario, el señor Luigi Varolo, como su arquitecto, Mario Palanti, pertenecían a la masonería, por lo tanto, los simbolismos y la parte numérica está en todos lados. Y por otro lado, es un edificio que está dedicado a la Divina Comedia, la obra del Dante. O sea, que es una arquitectura parlante. Y desde el principio, ya empieza con misterios, porque al ser un edificio que iba a ser un Danteum, donde se iban a traer las cenizas del poeta, porque tenían miedo que con la guerra se perdieran, se eligió un terreno al 1300 de Avenida de Mayo. Es decir, en consideración al momento en que nace el poeta. Es decir, muere en el siglo XIV, pero en el XIII nace, en el 1265. Entonces, 1370 tiene que ver con el siglo donde se escribió la Divina Comedia. Por otro lado, el ancho y el largo del lote tienen que ver con, si lo dividimos el largo y el ancho, nos va a dar el número de oro, el número de la perfección y la belleza, 1,61, muy cercano. Puede ser casualidad. De todas maneras, la verdadera proporción está en que en realidad no da 1,6, da 1,42, que es la raíz de 2, un número de infinitas cifras decimales. Y tiene a su vez 100 metros, que es la cantidad de cantos que tiene la Divina Comedia. Y cada planta está dividida en infierno, purgatorio y paraíso. El infierno, que tiene, según Dante, un abismo con nueve círculos concéntricos, son los arcos que están en esta planta. Si observamos estas lucarnas, que están en el nivel de piso, simbolizarían para algunos las llamas del infierno. O sea que estamos en el infierno. A partir del primer piso y hasta el 14, está el purgatorio, que para Dante es una montaña, que tiene los siete pecados capitales, dos por cada planta. Y finalmente vamos a llegar al cielo, donde está el faro, que se denomina Empirio, donde está la presencia de Dios, según Dante. El paraíso sería. Exactamente. Y es pura luz. Y este faro lo presentó Palanti para que sea un faro desde las embarcaciones que llegaban al río de la Plata. O sea que no solo es la luz de Dios, sino que tiene un fin utilitario en su momento. Porque también sé que en el otro lado del río de la Plata hay un palacio que es gemelo este, que se llama Salvo. Exactamente. Otro empresario textil, como Barolo, que le pide al mismo arquitecto Exactamente, que construya el palacio Salvo, es el apellido de estos comitentes, y tiene 10 metros más. O sea, 110 metros. Es similar, no es tan gemelo, tiene muchas características parecidas. Y la idea era que ambas luces del faro, del Salvo y del Barolo se pudieran unir como columnas de Hércules, pero en el río de la Plata. En el 1923 se inauguró. Exacto, sí. Y para esa época era como que el uso del hormigón armado de la forma que lo usaron acá no era muy común, ¿no? No, no, era sumamente novedoso, era un material que estaba en estudio, especialmente con los ingenieros alemanes. Sin embargo, Palanti era un estudioso y lo que hacía esto es tener una estructura independiente. Porque además era un edificio que tuvo que pedir excepciones municipales por la altura, por la forma. Claro. Y este material lo que permitía es esa libertad respecto de los muros. Y respecto justamente de esta implantación que tiene que ver con lo académico en cuanto tenemos un basamento, un desarrollo, que son todas las plantas, y un coronamiento que es la cúpula que tiene, tenemos que decir también que es un edificio antiacademicista. Algunos dicen Art Nouveau. El Art Nouveau fue un movimiento antiacadémico que de acuerdo a el país donde se desarrolló tuvo distintos nombres. Claro. En Italia se llamó Liberty of Roreale. Acá algunos le dicen edificio ecléctico porque se mezclan los estilos, pero en realidad es un edificio antiacadémico que trae una tradición italiana justamente para honrar a su máximo poeta que es Dante. Ah, bien. Y respecto de la cúpula es muy interesante porque tiene un parecido a un templo indio, el Rajarani, que está en Bhubanesvar. Y este templo se lo llama templo del amor, porque en realidad donde está la luz es donde se encuentra Dante con Beatriz. Y este en realidad es un templo que algunos dicen que se llama del rey y la reina, Rajaray, Rani, reina. Pero en realidad es el templo dedicado al dios máximo dentro del hinduismo, eso lo hablo desde lo académico, desde lo religioso, que es Shiva y Parnati, algo así, una princesa que se termina casando con este dios. Es una historia de amor. Quiere decir que el edificio está coronado por una cúpula que se dedica al amor. Otro detalle interesante es el color de los pisos, que algunos dicen que es referido a la bandera italiana, porque tiene rojo, verde y blanco. Pero también tiene que ver con las virtudes teologales. El rojo es la caridad, el verde es la esperanza y el blanco es la fe. O sea que tiene distintas interpretaciones. O lecturas, ¿no? Exactamente. Después me habían llamado la atención los escritos que tenemos en cada sector, entre arco y arco, ¿no? En el techo. Esos son textos en latín que eligió Pallanti, el arquitecto. Algunos son traídos de libros antiguos, algunos de la Biblia, y otros que él los incorpora y los latiniza. Por ejemplo, lo que está diciendo, fundada en piedra firme, en este caso. Esta obra está fundada en tierra firme. Y acá tenemos que hablar también de los cuatro elementos que tienen mucho que ver con la parte masónica. La tierra, donde está asentado, el fuego, que es el infierno, el aire y además el agua. Y el agua está presente porque debajo de este terreno corre uno de los terceros, el arroyo Matorras, que terminaba en retiro. De hecho, en el segundo subsuelo dicen que se puede escuchar el ruido del agua. Y después estén mirando el trabajo en mármol, ¿no? Increíble las molduras y el trabajo también en bronce. Todas estas esculturas. ¿Esto fue traído de afuera? Sí, la mayoría de los petrios y de los trabajos sí fueron traídos de Europa, principalmente de Italia. Y, bueno, tienen una alegoría, en este caso, dragonas y dragones, o sea, con sexo, que sostienen las luminarias, las lámparas. En el caso de los dragones machos, tienen que ver con el mercurio como elemento químico, que es de regeneración. Se le llamaba antiguamente... Su nombre latín es así, hidrargirium, agua viva. Y después tenemos, en el caso de las hembras, que tienen que ver con el azufre. Y el azufre se usaba muchísimo en la Edad Media para limpiar los ambientes. Se suponía que estaba el mal, las enfermedades estaban en el aire. Entonces, justamente, al... Puraban esos... ...vapores, claro, se purificaba el ambiente. ¿Qué te parece la parte de circulación con esos ascensores tan imponentes? En el caso de los ascensores, hay un estudio bastante interesante respecto de lo que es el tráfico, cantidad de personas y por qué son grandes. En ese sentido, Palanti fue como un adelantado, porque siendo esto un edificio destinado a oficinas, lo que es hora pico, mañana a la entrada de los empleados y tarde, el ascensor tiene que tener la capacidad de transporte de toda esta masa sin que se amontone. O sea, hay no solamente una medida de ascensor porque quedaba bien en el edificio, sino que además tiene que ver con este volumen de gente que se movía. En ese sentido, es un adelantado. Y había un ascensor que era exclusivamente para el señor Barolo, que lamentablemente no lo pudo usar porque falleció antes de que se inaugurara la obra. En realidad, tendría que haber estado inaugurado en 1921, cuando se cumplían los 600 años de la muerte del poeta. Pero bueno, las obras son así, digamos. ¿Te acordás cuántos años fue de construcción de la obra? Del 19 al 23. No, bastante rápido por ser una obra monumental. Otro detalle interesante... Sí, porque hay muchos detalles también, ¿no? Totalmente. ¿Acá se hizo algo en el país? El tema de las molduras, todo eso... Y algunos petreos son de acá, de Córdoba. Y algunas cosas, sí, de los inmigrantes que vinieron a trabajar acá. Pero la mayoría era porque había una mirada europeizante de que de Europa venían mejores cosas. Y un detalle interesante desde el punto de vista constructivo es que si nosotros vemos la cúpula, vamos a... La cúpula está acá. Sin embargo, pareciera que estuviera desplazada. Es un engaño que hizo Palanti porque él quería que se viera desde la ciudad, pero a su vez desvirtuaba la composición porque no quedaba en el centro. Entonces, suponemos que está ahí la cúpula. Una cúpula simulada. Exactamente, una cúpula simulada. ¿Y a qué edad esa cúpula? No, no, esto es sencillamente una ornamentación. Nos indica... ¿No se puede acceder ahí? Sí, sí, se puede acceder, pero la cúpula que vimos antes que tenía que ver con el templo de la India... Está acá arriba. Pero nosotros suponemos visualmente que está allá. Perfecto. O sea, pensó hasta eso. Antiacademicista total. Totalmente, porque no hay correspondencia. Claro, claro, claro. Es como una ilusión. Bueno, Ana, te agradecemos un montón y espero que pronto estés en algún otro programa nuestro. Encantadísimo. Así que, bueno, muchas gracias y vamos a recorrerlo. ¿Dale? Bueno, muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Como música de fondo Que es la lluvia de estas tierras De cielos bajos Polinos y vientos Te escucho calidad en tu voz De timbre grave y sensual De mi barrio De mi gente Siento un ludo en la garganta Se me eriza la piel Bueno, aquí estamos con Willy Pastrana Que es el presidente de AMBA Asociación Arnubó, Buenos Aires Exactamente Que hace recientemente Hace muy poquito Están instalados acá en el edificio Con sus oficinas Claro, estamos acá en el Barolo Que para nosotros es el signo De la transición entre el Arnubó y el Ardeco Algunos le dicen que es el último Arnubó Otro es el primer Ardeco Y es un ícono Inclusive nacimos acá En el 2013 Hicimos un gran evento Cuando el Barolo cumplió 90 años Así que ahí nos llamó la Ciudad de Buenos Aires Sabíamos que nosotros nos estábamos formando Como asociación ¿Qué nos hizo elegir justamente este edificio Para tener las oficinas ahora? Claro, y además estamos en el piso 11 Justo en el medio del edificio Es el Corazón Tiene 22 pisos Y este es justo donde empieza la torre Y tiene un balcón sin duda lejos El balcón más lindo del Barolo Una vista impresionante Lo van a ver, impresionante Increíble Y de noche se ve toda la avenida de Mayo Se ve medio Buenos Aires Y de día tenemos los atardeceres más lindos Que se puede lograr Porque justo el sol se esconde atrás de las cúpulas En verano se esconde atrás de la cúpula del Congreso de la Nación Y en invierno en las cúpulas que están enfrente Tenemos 10 cúpulas enfrente nuestro Así que el sol va alternando entre las cúpulas Qué maravilla, ¿no? Las cúpulas de Buenos Aires Entonces acá lo ambientamos un poco como lo hubiera pensado Palanti Por lo menos nosotros lo pensamos así Donde hay grifos, dragones y dragonas Todas estas lámparas Y con una exposición que lo inauguramos De fotos de entre el año 10, 1910 y 1930 de Buenos Aires Estoy viendo aquí a Carlos Gardel con su novia bailando, ¿no? Exacto, con su novia oficial, Mona Maris Y hay otra foto que estuvieron tomando también del Barolo con el Graf Zeppelin ¿Se acuerdan del Zeppelin? Sí, sí, sí Cuando el Barolo todavía no estaba terminado Así que realmente y bueno Y el resto que nosotros acá vamos a hacer muchas actividades Y una de ellas se va a llamar Atardecer en el Barolo Ah, mira qué bueno Con música de Andrea Bocelli Qué lindo Cositas dulces italianas Y ver caer el sol en este enorme ventanal que tiene y en el balcón Qué lindo, qué lindo Bueno, Willy, y digamos, la asociación se dedica en general a... Nosotros lo llamamos mucho más que a recuperar edificios Que lo hacemos, lo hicimos por ejemplo Con la Casa Calicia que ayudamos a recuperarlo A ayudar, no nos metemos en las obras Pero le declaramos el interés que pueda tener para la comunidad Y ahora estamos con el Molino, por ejemplo Nosotros creemos mucho que la unión del patrimonio y el turismo Es esencial para mantener estos edificios Nosotros lo propiciamos en cada edificio que ayudamos a recuperar Que haya turismo O un museo, o un centro cultural, o una actividad Y bueno, eso permite que el edificio se visualice Claro Y el turismo lo mantenga Porque si no, ¿cómo haces para mantener estos monstruos? Claro Y las escaleras, si uno va subiendo Todos con ventanales completos de arriba a abajo Pequeños, pero uno atrás del otro Y uno ve desde esos ventanales la ciudad Y ven las cúpulas de las terrazas Acá hay unas grandes terrazas En el piso 13, en el 14, en el 15 Que son privadas, están cerradas ahora Pero tienen sus cúpulas y tienen unas vistas increíbles Que uno puede verlas desde las, subiendo y bajando a pie las escaleras Qué bueno Bueno, esto también, ¿no? Es importante del arquitecto que haya priorizado esa entrada de la vista Hacia el edificio, ¿no? Hacia el interior del edificio Sí, sí, es increíble La luz que tiene esto Por ejemplo, este mismo ambiente que estamos Tiene un gran ventanal Y tiene dos grandes ventanas a los costados Porque esta es la torre Entonces tenemos vistas a 180 grados Y en una de las ventanas se ven las mansardas Que son todas de cerámica verde Y todavía tienen ojos de buey cada tanto Así que hay unas vistas increíbles Qué bueno Bueno, Willy, un placer enorme que hayas estado aquí Compartiendo las historias Y también contándonos un poco a qué se dedica la asociación Así que, bueno, hasta pronto Y muchas gracias porque para nosotros Gente como ustedes Venga a ver el edificio y mostrarlo al público Con esta calidad de producción Que a mí me asombra Les agradecemos muchísimo Porque las cosas hay que hacerlas bien y mostrarlas bien Muchísimas gracias Cuando vuelvo a casa Bueno, y aquí estamos en el momento musical del programa Hoy con una cantante lírica Celina Torres Un placer tenerte aquí con nosotros Bienvenida Bueno, muchas gracias ¿Qué te parece el infierno? El purgatorio El paraíso Buenísimo Poder pasar Ir y subir y bajar Elevarse, ¿no? Elevarse, bajar, subir Llegar hasta el amor La luz, ¿no? Sí Contanos un poco Dónde cantás Bueno, yo vengo del mundo de la lírica Como dijiste Es que canto, digamos, a diario El día a día En el coro estable del Teatro Colón Y después también me dedico a la docencia A la docencia de canto En la facultad en la UNA Y también me dedico a la eutonía De Gerda Alexander Bueno, ahí nos conocimos un poco Ahí nos conocimos Bueno, yo ahora te invito a un escenario Un poco distinto Y también te invito a hacer algo que no es lírico Pero bueno, vamos a intentarlo Me encanta el desafío Sí, sí Bueno Summertime Summertime Esperando el verano Vamos Summertime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!